Música Juraste que no ibas a volver Pero siempre logro convencerte Dices que no me quieres ver Y en verdad yo quisiera creerte No entiendo por qué te resistes Si tu cuerpo es mi pertenencia Esta relación solo consiste De placer y dependencia Pero nos falta fuerza de voluntad Para dejar todo en el pasado Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Tal vez será que nos queremos O tal vez que nos acostumbramos Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Ha pasado tanto tiempo desde nuestra ruptura Y no sabemos cómo es tan mortal en sepultura Ambos nos adaptamos a esta nueva estructura De vernos en secreto sin saber cuánto dura Antes éramos pareja y ahora somos amantes El riesgo y el miedo son cosas insignificantes En mi habitación hacemos cosas tan fascinantes Chistoso como en el pasado fuimos tan distantes No se sabe lo que es tan distantes No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde El destino al mismo sitio nos devuelve No te dejo de pensar y no me dejas de buscar Por eso siempre donde a mi tú vuelves No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde El destino al mismo sitio nos devuelve No puedes resistir venir a verme Tenerme Pero nos falta fuerza de voluntad Para dejar todo en el pasado Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Tal vez será que nos queremos O tal vez que nos acostumbramos Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Tú estás con él y yo con ella Pero seguimos viéndonos en los lugares Que frecuentábamos desvistiéndonos Antes no había necesidad de estar escondiéndonos Aunque hay cargos de conciencia Seguimos haciéndolo Jugamos al amor Sin saber cuándo termine El final de esta historia tú lo escribes Sabes que sería incapaz de hacer algo que te lastime El compromiso se murió Pero el deseo vivo sí Y ahora dime No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde El destino al mismo sitio nos devuelve No te dejo de pensar y no me dejas de buscar Por eso siempre donde a mi tú vuelves No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde El destino al mismo sitio nos devuelve No puedes resistir Venir a verme Tenerme Pero nos falta fuerza de voluntad Para dejar todo en el pasado Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Tal vez será que nos queremos O tal vez que nos acostumbramos Y no sabemos explicar Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Ey Esto es un tema dedicado Para todas esas parejas Que aprendieron a separarse Pero no aprendieron a dejar de amarse Cosas de la vida Cheson el super El jetty La versatilidad Y el contenido Nación J Esto es un relato Basado en hechos de la vida real Ay Pero nos falta fuerza de voluntad Para dejar todo en el pasado Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Tal vez será que nos queremos O tal vez que nos acostumbramos Y no sabemos explicar Porque todavía nos buscamos Cosas de la vida real 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 Cosas de la vida real